Hola chicos, aquí TutuGamera, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en League of Legends y me volví a meter después de varios meses, bueno, dos meses por ahí y estoy esperando a que se actualice para poder jugar una partidilla, así que mientras tanto explicaré algo y luego haré un corte y jugaremos una partidilla bueno, no he subido videos porque no sé si seguir subiendo juegos o como lo hacía antes que subía vlogs tal vez no sé cómo llamarlos, pero bueno, los borré, todos los videos de mi canal los borré porque en ese momento dije no, no quiero volver a subir vlogs y ahora dije voy a subir puro gameplay y ahora que subo en teoría puro gameplay me dan ganas de subir vlogs y además de que me da un poco de pena grabar digamos estando mis padres en casa o si no estoy solo básicamente pues porque no sé, es como que me da pena que me van hablando solo entonces pues nada, por eso no he subido videos pero ahorita vamos a jugar una partidita de LOL e intentaré editarlo lo mejor posible para que no sea aburrido ni se alargue demasiado el video así que bueno, vamos allá y bueno chicos, entonces vamos a jugar Pyke Support y ya está y bueno, en teoría ya se está grabando, vale es que estoy probando porque ya dije que con este pues nunca había grabado este juego entonces pues estoy probando espero que se grabe bien o si no, bueno, no pasa nada ya me están pingueando por quedarme un ratito un minuto en base entonces bueno, estoy pique van a hacer invade así que vamos ¿será que van a dar antes? ¡Daaah! ¡Primero sombrero! digo, segundo segundita partida esta vez voy a ir mi dale jungla que considero que es un campeón un poco difícil de usar y además como llevo rato sin jugar entonces solo no no digan nada y bueno, empezamos esta partidilla a ver si hay hay veces que hablo muy bajo o muy alto es porque ahora que lo noto la distancia que tengo con el micro es esencial así que no es tanto de alzar la voz o no ok, entonces solo bueno a ver voy a empezar por red y me va a tocar pasar a hacerme una vez congreso creo que me demore demasiado pero bueno la cagué bastante pero bueno la mancita creo que se quedó un poco o sea se podría decir que la vendí pero no lo sé no, no contaba uy, no lo subestimé un huevo o sea, lo subestimé demasiado fallé la lanza a melee bueno o sea creo que mala mía por entrar solo ahí aquí aquí ya Voy, voy, casi, casi No sé si decir que me counterea o soy yo que soy manco o no sé y de hecho ya lo fedí Voy, voy, casi, 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 casi Vale, ahí casi me muero, pero bueno, de hecho, creo que para mí sí me hace difícil pegarle a la piña Voy, voy, voy Así que bueno Y lo peor es que la AC ya está quieta, ¿sabes? Literalmente quieta Bueno No 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 Yo te guiaré No 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 No